La edición Fiturnex 2022 ha ayudado a dar voz a la mayor minoría del mundo. Según Naciones Unidas, el 10% de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad. El Observatorio Fiturnex, con el apoyo de Mastercard, ha premiado y destacado iniciativas que con su labor ayudan a hacer de esta una sociedad mucho más accesible gracias al turismo. La edición Fiturnex, con el apoyo de Mastercard, ha premiado y destacado iniciativas que con su laboratorio sufre un tipo de discapacidad. La edición Fiturnex, con el apoyo de Mastercard, ha premiado y destacado iniciativas que con su laboratorio sufre un tipo de discapacidad. La edición Fiturnex, con el apoyo de Mastercard, ha premiado y destacado iniciativas que con su laboratorio sufre un tipo de discapacidad. ¡Gracias!